Hoy les voy a dar la cara, porque ya no me gusta que no les doy la cara. Y este... Y sé hacer muchas cositas por ahí. Es que mi cocina, a hoy que mi esposo le tapó, se quedó bien oscuras, bien oscuras. Miren, me gusta que esta masa no se quedó chiclosa ni nada, miren. Esta no quedó chiclosa, la otra tampoco. Y pues ya, esperemos en Dios, que Diosito se apiade en mí un día y que de verdad me den mi visa. Si no, pues ni modo, mis señores. Ahorita me voy a dedicar un buen rato. Pues, como por ejemplo, viene el tiempo de cosechas, vamos a cosechar, primeramente Dios. Mi esposo le va a hacer su casa a mi hijo. Pues ya les he grabado un poquito, ¿verdad? Y él no ha perdido el tiempo de que hemos estado lloviendo, él no ha perdido el tiempo. Debajo de aquí del techo ha estado haciendo los castillos para la casa. Y pues ahí andamos también ocupaditos. Apenas ayer se fue la Ruby Samuel para su casa, porque bien saben, andaba un poquito mala. Y pues no se podía rimar a la lumbre por lo mismo, que le dolía mucho su oído. Entonces aquí estaba conmigo, aquí estaban conmigo. Y ya anoche se fueron, porque hoy creo tenían que ir a, la tenía que llevar al médico. Tenía la cita con el doctor. Y este, y pues le digo que fueran para que pues la revisen. De hecho estaban, suspendieron todas las clases de acá de Guerrero. Suspendieron como todo lo de los médicos y todo eso. Como bien saben, por allá, por Acapulco, pues yo pienso que muchos de ustedes ven lo que está pasando. Mucha familia, mucha gente que está en Estados Unidos, pues tienen sus familias por acá. Me quedaron súper buenas, la verdad. Y este, porque mis nietos no tuvieron clases. Ellos no han tenido clases. Y supuestamente le mandaron decir a mi nuera que no iba a haber, que no iba a haber clases. Entonces este, pues ya. Esto parece que no cansara para amasarla, pero sí. Me acuerdo que mi mamá hacía pan antes. Hacía pan para vender y mandaba a mis hermanas a vender. Ajá, este. Nosotros vendemos de unas personas muy luchonas, la verdad. Mi abuelo por parte de mi papá. Ese señor era bien luchón. Bien luchón, la verdad. A él le gustaba, pues le gustaba vender, le gustaba el comercio. Él vendía que pan, que carne de puerco, de res, de chivo. Y pues siempre le gustaba vender carne de chivo. Ay, ese señor era bien luchón. Y mi padre, que Dios lo tenga en gloria, también era un señor que de verdad le gustaba mucho, mucho luchar. Eso sí, a él no le gustaba comer puro. Así. Él, si había unos frijolitos, él trataba de buscar para comer carne. Y este. Y ese señor, pues sí, le buscaba. Mi papito le buscaba mucho. Y mi abuelo también. Pero, pues bueno, Dios se acordó de ellos y pues ya ni modo. Yo ya no tengo abuela por parte de mi papá, ni abuela, ni abuelo. No tengo a mi padre, pues, imagínense. Y más, miren mi gente, me hacía más ilusión. No tanto, bueno, sí, para ver mis hijos, sí. No les digo que no, ¿verdad? Pero mi ilusión más grande era ir a ver a mi mamá. O sea, como darle la sorpresa, como algo así bonito, ¿sí me entienden? Tiene más de 20 años que no los miro, ni a mis hijos. Unos, unos, pues apenas se fueron, ¿verdad? Pero mi mamá tiene muchísimos años. De hecho, yo ni vi cuando mi papacito se murió. Este, ya saben que uno pasa por algo muy, muy triste. Este, y pues, este, yo no lo vi. No tuve suerte ni para eso. Porque me mandaron una carta cuando él, este, estaba muerto. Y ni siquiera, ni por esa carta me dieron ese permiso. Por eso les digo que a lo mejor yo no tengo permiso de ir a Estados Unidos. Y sabe que, que propósito salga para mí. Y este, y no, pues, Dios se va encargando. Dale el consuelo a uno, Dios se va encargando. Pero nunca olvidas, nunca olvidas. De verdad que nunca olvidas. Y como ahora, por ejemplo, yo sigo recordando a mis viejecitos, a mis abuelos con los que yo me crié. Porque yo me crié con los abuelos por parte de mi papá. Me crié con ellos. Y un tío todavía, que de la familia de mi papá, nada más quedan dos hermanos. Dos hermanitos ya nada más quedan. Es una tía y un tío. Y pues yo con él, pues seguido hablamos, ¿verdad? Y este, y les digo que hay cosas que uno olvida, pero hay cosas que no se olvidan nunca. Nunca se olvida nada. Entonces le digo yo a mi esposo, que esa era mi ilusión de ver a mi mamá. Imagínense ese momento de estar con ella, de verla, de abrazarla. Y decirle cuánto la ama a uno. Sí le digo cuando hablo por teléfono, pero no es igual como papá chala cuando uno está con ella. Esos son los momentos más lindos que yo deseo que un día Dios me haga esa maravilla, ¿verdad? Entonces, este, no tanto así. Mis hijos, pues ellos todavía, gracias a Dios, pueden caminar. Tienen hijos, a lo mejor algún día los van a arreglar. No sé si se vaya a llegar ese momento, ¿verdad? Y también no sé si el momento vaya a ser que yo todavía esté en este mundo, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que sí, este, esperemos en Dios que sí. Y le digo que, que pues, esa era mi ilusión, mi ilusión bien grande, poder ir a ver a mi mamá. Y ver a mis hijos, ir y venir, ir y venir. No quería quedarme allá, yo no quiero quedarme allá. Porque bien saben que uno con sacrificios hace sus propias casas. Y también con ese sacrificio que uno se va para el norte. Yo conozco muchas personas que se han ido y las casas se han caído. Y luego después las echan para acá y llegan y la casa está caída, ¿verdad? Pero bueno, esperemos en Dios que, pues, para la próxima, ¿verdad? Y gracias, mis señoras hermosas, por todo ese apoyo hermoso que me han dado, que me han brindado. Porque sí me han brindado mucho apoyo y me han dado mucha fortaleza. Y yo soy negativa, no soy positiva, soy, no soy negativa, soy positiva. Pero bueno, el señor ya sabe. Él ya sabe y sabe, Dios, que vaya a pasar. Le dije yo a mi hijo y a mi esposo, le digo, ay, si me la dan, espero en Dios que no me dé un infarto, le digo. Imagínense, ya cuatro veces y nada, y nada. Bueno, pues ya, ahora sí, que a las cuatro la vencida y a las cinco la despedida. Acabamos de almorzar, hijo. Ya me llegaron aquí. Mira, 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 mira. ¡Qué matambre! ¡Miren! ¿No le fallaron comida? No, ahora no le llegaron comida. ¡Pollito! A ver, pues muérdole al pollito. No puedo darme peña. No puedo darme peña. Ay, es que abarca todo el barco, hijo. Mira, mi amor. Mi tortilla está aquí, ahora nomás compré. Mira, 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 mira. Será hijo de Samuel? ¿Ere? Están negro. ¿Ere? 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 ¡Ojalá! Ay, me trajeron un pastel, según que por la visa que me dieron. ¡Ese era mío! ¡Ese era mío! ¡Ese era mío! ¡Ese era su cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí, no se acuerda! ¡Ah, truy! ¡Es cumpleaños, dejó así ahora! ¡Está loca! ¡No, sí! ¡Tabuel, es cumpleaños, dejó así! ¡De cumpleaños, dejó así! ¡Es para estar aquí un pollo! ¿El gordo? ¡Sí! ¡No, es cierto, Rubi! ¡Sí! ¿No se acuerdan? ¡No! ¡Ah, pues no se acuerdan! ¡Ah, tiene pollo! ¡Ya ves, Tawuel no se acuerdan! ¡Es su cumpleaños, el niño! ¡Sí! ¿Ahora cómo estamos? ¿Ah, cómo estamos? Es Oturi, Rubi, no es cierto. Oturi no es. Oturi no es. Pues, de por sí uno está loco y todavía loco. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bonito, peluchín! A ver ese peluchín que le hicieron a mi ley. Quería que le pinzaran el cabello. ¡Ay, que eran unas nalgadas! ¡Sí! Es de azul, este de rojo y su paquete de rosita. ¡Ay, viejo! ¡Pasá las chicas poderosas! ¿Y tú eres hombre, mujer? ¿Eres solamente las chicas poderosas? Pues eso, se van a pintar. Bueno, me trajeron un pastel y un pan. ¡Oye, que todavía 100 tortillas de harina! ¡Oye, que es mío! Es mío el pastel. Es que tu mamá me va a premiar porque, este, no me... Ahorita no estás cumpliendo años tú. A ver, diles pues a tus suscritas. Todos los días cumplimos años. A ver, diles. Mi gente bella, diles. Diles, estoy cumpliendo años. A ver. Yo estoy cumpliendo años. Anda, estoy con su tu nieto todos los meses cumplen años. ¡Mmm! Estos ya van a estar más viejitos que nosotros de tanta edad que cumplen. Acá rico. ¿Está rico? Milagro, que ayuno se está comiendo el pollo. Uy, a mí me venían quitando por el camino. Más que está bien. No les compran ni nada, bolsita. No les compran nada, Samuel, y todavía les estoy sin comer, sin tomar nada. Tienes que desayunar chocolate. ¿Y uno que es arrocito? ¿Tienes tortillas? Pero hay tortillas frías calientes, hijo. ¿A ver en la hielera? En la hielera sí hay. En la hielera sí hay. Sácalas. Lo que pasa, hijo, que pensé que iban a almorzar por allá. Y se los di a los perros. No, aquí no hay, papi. Ay, no, en la hielera del refe. Miren, ¿qué les digo? Que Dios tiene un propósito. Yo el otro día pasé y tenía ganas de comprarme ese pastelito. Pero dije, no, pues, ¿para qué me lo voy a comprar? Loni, me lo voy a acabar. Y aquí... El otro me es chiquitito, de sesenta. ¿Y este en cuánto? Olita, hace mi cumpleaños. Y te lo compramos. ¿Y me lo compraste a mí? Para todos. ¿Para todos? Sí. Bueno, aquí están mis nietos, ya están almorzando. Llevaron a la rubia a limpiar el oído. ¿Te lavaron? Sí. ¿Pero qué sacó nada? ¿Qué sacaron? Un tapón. ¿Tapón de qué? Un taponcito, sí. ¿Pero qué sería? Me atarantó bien. Sí, mi amor. Aquí está la de gorda. Con una jeringa, agua especial, ¿cómo se llama? Sí, hay una especial. ¿Me echó? ¿Qué saca, guarda el litro del agua? ¿No te lavó con suero? ¿O con agua, sin que nada? Con esa. Y me echaba con la jeringa. Ay, estaba experimentada al agua y se sentía bien raro. Le hizo así, sí, sí. Duele bien harto. Sí, y luego con las pinzas me sacaba para limpiarme bien. Pinzas especiales. ¿Pero qué sacaría? Con un pedacito así. Una pulga. ¿Una pulga? ¿Pulga, guay? Un pedacito de tapón. Pero es por los cotonetes, ¿o qué? ¿Eh? ¿Yo te voy a comer? No. No, pero me dijo que... Vino al alcohol. Me lo quitó y ya. Cuando me lo quitó, dice, ahorita te vas a tratar más. Y sacó el taponcito porque te atarto. Y sentí como que me movía en el mundo así. Y la así. Ya te trataste. Y dice, parece que andas en una montaña rusa. Le digo, así me... Me chocó la presión y luego se fue al sándal. Ay, bueno. Lo bueno que ya, gracias a Dios, quiere estás componiendo. Pero es que no oigo nada. Pero dice que era... Este es como un pollo. Rubio, dame unos de cinco mil pesos. ¿Qué? Ah, bien que oíste, ¿verdad? Este, este sí. Pero este no. Abasta con tu suegro. No se me agarra del oído, bueno. Agárrate del oído. ¿Qué dice mi viejo? Háblame por este lado. Por acá no oí. Mi esposo... Mi esposo no escucha de un lado y escucha del otro. Y luego dice, hábleme del lado bueno, no del lado malo. Ya te limpias. A comer pastel. A ver, Ale. A ver, Ale. Talla las manos, como le haces a tu abuelo. Ay, losa. Mira. Máñale losa. ¿Ahora qué es eso? Es el clavo de la mesa. Sí, dije, no se ven a picar ahí. A ver, hazlo acá. Ya. Ahora sí. Sí. A partir de pastel. Las velas, Juárez, y de tu cumpleaños. No, Flor. No, tan. Está creído que es tu cumpleaños. No, Junior, no. No, tan. Ya se me siente que tocó, le te va a dar martillo. No, tan. Deja eso, Junior. Ay, ya. Un chuloño. Ahí sale la mojita. Cántale después las mañanitas. Ale, no. Ese ya no quiere mañanita. Ese ya quiere comer. Cántale, Junior. Qué linda. Di, pues. Cántale. Cántale, ¿cuál es usted? No, no vamos a molerle. Quedete. Ayer me la mordiste. Ya te lo vas a querer cagar todo. No, ya no. Le muerdes a tu plato. Le muerdes el de tu plato, eh. Es que sí. Cántale. 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 Ay, mi señora, no se crean que es cumpleaños de nadie. Nomás fue un antojito ahí. Ahí está, va a costar la hija. Vamos, también. Es que la Ruby está embarazada ahorita. Y tiene antojo. ¿Verdad que sí, Ruby, estás embarazada? Según. Según dice que está embarazada. Siempre me está engañando. Tú dices que sí, que está embarazada. Yo le quiero creer, pero qué sé. Bueno, mis señoras hermosas, que Dios me las bendiga. Y aquí los dejo con este videíto de comer pastelito. Y hasta el próximo video, mis señoras preciosas. Saludos para todas ustedes. Bendiciones, donde quiera que estén, donde quiera que anden. Ya ven que el pastel era para mí porque me están celebrando que no me dieron la visa. Dos de los confusantes. Oye, no le... Gracias. Gracias.